Buenas tardes. Hoy es 25 de abril de 2020. Ángela Serna y Carlos Tubazo tendrían que estar en este momento en la Euskal Echea de Madrid con un recital de música y poesía titulado Guernica, malditas guerras. La situación que estamos viviendo no nos permite desplazarnos hasta allí, pero sí queremos dejar constancia de algunos de los textos que íbamos a leer en ese encuentro. Guernica, malditas guerras. Cuatro y media de la tarde. 26 de abril de 1937. Un avión sobrepasó la villa en vuelo casi rasante. Lo primero que hice fue coger un pequeño palo del suelo y morderlo para proteger los oídos, tal como nos habían enseñado en el refugio. El avión lanzó una bomba. El estruendo fue impresionante. La tierra tembló y nosotras echamos a correr en dirección al refugio. Se oían gritos, órdenes, llamadas de auxilio. Cuando quise darme cuenta, estaba sola. El avión dejó caer varias bombas antes de retirarse. Instantes más tarde, un denso runruneo comenzó a acercarse y pronto apareció una escuadrilla que seguía la dirección de las vías del tren. Venían de tres en tres, de cuatro en cuatro. Negros como buitres inquietantes avistaban sus presas y se abalanzaban sobre ellas. Antes de llegar al pueblo, los aviones se desparramaron en diversas direcciones. Unos soltaban bombas, otros descendían y, casi a ras de tierra, ametrallaban todo lo que se movía. Me temblaban las piernas. Me temblaban los ojos. Me temblaba la vida. Se pueden llorar piedras. Lágrimas como gotas de piedra. Dientes que caen de los ojos, igual que si los ojos llorasen dentaduras de piedra. Nunca el dolor. Lloró tan gran dolor, lanzando goterones de piedra. Dientes y muelas de color de piedra. El caminante es en muchos aspectos un hombre primitivo. Del mismo modo que el nómada es más primitivo que el campesino. Pero vencer el sedentarismo y despreciar las fronteras convierte a la gente de mi clase en postes indicadores del futuro. Si hubiera más personas que sintieran mi profundo desprecio por las fronteras, no habría más guerras ni bloqueos. No existe nada más odioso que las fronteras, nada más estúpido. Son como cañones, como generales. Mientras reina el buen sentido la humanidad y la paz, no nos percatamos de su existencia y sonreímos ante ellas. Pero cuando estallan la guerra y la demencia, se convierten en importantes y sagradas. ¿Hasta qué punto significan durante los años de guerra, tortura y prisión para nosotros los caminantes? ¡Que el diablo se las lleve! Guernica, el pueblo más antiguo de los vascos. París. Primavera de 1937. Pablo Picasso despierta y lee. Lee el diario mientras desayuna en su taller. El café se le enfría en la taza. La aviación alemana ha arrasado la ciudad de Guernica. Durante tres horas, los aviones nazis han perseguido y ametrallado al gentío que huía de la ciudad en llamas. El general Franco asegura que Guernica ha sido incendiada por dinamiteros asturianos y pirómanos vascos, enrolados en las filas comunistas. Dos años después, en Madrid, Wolfram von Richthofen, comandante de las tropas alemanas en España, acompaña a Franco en el palco de la victoria. Matando españoles, Hitler ha ensayado su próxima guerra mundial. Muchos años después, en Nueva York, Colin Powell pronuncia un discurso, anunciando en las Naciones Unidas la inminente aniquilación de Irak. Mientras él habla, el fondo de la sala no se ve. Guernica no se ve. La reproducción del cuadro de Picasso que decora la pared ha sido completamente cubierta por un enorme paño azul. Sejor de marcha a Guernica. Les gens son venus de toute la región environnante. Deu mille morts. Picasso habita a Paris. Tout est horreur. Sufrance se crie. Lors d'une exposición, un oficialement demanda a Picasso, «¿C'est vous qui avez fait cela? » L'artiste le répond du tac au tac. «Non, c'est vous. » Las autoridades de las Naciones Unidas han decidido que ese no es el acompañamiento más adecuado para la proclamación de una nueva carnicería. Una carnicería que años más tarde, aquí y ahora, se llama Siria, Yemen, se llama Malditas Guerras.